¿Qué es la geometría del espacio? Estamos ante un problema de geometría del espacio. Se dispone de una cartulina rectangular de dimensiones 22 cm x 12 cm. Nos dicen que en cada esquina recortemos cuadraditos de igual arista. De arista 2 cm. Al doblar, o sea, al hacer el doblez por esta parte, por esta parte, por esta y por esta, vamos a construir una caja rectangular, es decir, vamos a construir un paralelepípedo. Como hemos quitado 2 cm y aquí teníamos en total 22, aquí nos quedan 18 cm. Es decir, de los 22 hemos quitado 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Y acá teníamos inicialmente 12, como hemos quitado 2 abajo y 2 arriba, nos quedan 8. Es decir, que en el fondo de la caja las dimensiones son 18 cm x 8 cm. Y la altura de la caja, cuando doblemos esta parte hacia arriba, la altura de la caja será 2 cm. Por lo tanto, las dimensiones de la caja son altura 2 cm y en la base 18 cm y 8 cm. El volumen de la caja es, en consecuencia, el producto de 18 cm x 8 cm x 2 cm, es decir, 200 cm.